El sector público, privado, academia y social civil vigilan el dragado. El contrato para el dragado de los alrededores del Islote, el Palmar, ubicado entre Río Dowling y Babaoyo, ya cuenta con un equipo técnico que asesorará y supervisará la transparencia de su ejecución. La mesa técnica vedora tiene como participantes a miembros técnicos de la sociedad civil, organismos académicos y representantes de organizaciones civiles. La empresa contratista, dragando por guayas, anunció el inicio de los trabajos para finales de junio de 6 millones de metros cúbicos, descendimiento por un lapso de dos años. Este contrato fue adjudicado por la anterior administración por un monto nada más y nada menos. ¿De cuánto creen? 44 millones de dólares. De los cuales ha agregado un anticipo ya del 20%. Bien, ahí tenemos y ahora para completar esa nota de Gaby, vamos por favor a mirar a un experto que solo nos habla 30 segundos. Es muy puntual en lo que dice, hay situaciones importantes que están ocurriendo en torno a las nuevas administraciones. Vamos a escuchar a Pablo Suárez. Me parece que personalmente creo que se debe dragar porque aliviaría el cauce. Existe un represamiento hacia atrás de los ríos, básicamente el daule que genera molestias a Guayaquil. Si consideramos que es un área de una cuenca de 32.500 kilómetros cuadrados que drena, el momento de aliviar a la salida estaríamos haciendo un alivio al final del ducto y eso mejora las condiciones hidráulicas del cauce. Bien amigos, esto es importantísimo. La academia, los sectores de organismos no gubernamentales y la sociedad en general ha sido invitada a mirar y a opinar y a tener voz en este proceso del dragado. Es importantísimo lo que está pasando en Guayas.